Bienvenidos queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol aquí a Riazor 1906. Antes de dar comienzo con la rueda de prensa de Fernando Soriano, dejadme que agradezca muy mucho a Eduardo, que se hizo miembro del canal aquí a Riazor 1906. Y además dando prueba de que reconoce mi trabajo, de que me premia de alguna manera el esfuerzo, la dedicación que tengo para y por vosotros. Así que querido amigo Eduardo, muchísimas gracias por reconocer mi trabajo. Lo hago con gusto para todos vosotros. Muchísimas gracias. Sobra decir que tienes los micrófonos abiertos aquí para cuando tú lo estimes oportuno o conveniente. Muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir con la rueda de prensa de Fernando Soriano, a ver qué es lo que contaba. Bueno, Fernando, primero por un poco el último en llegar, que os ha hecho fichar primero un portero en general y luego por qué él en particular. Bueno, la portería tal vez es la posición más específica que hay en el fútbol. Buscábamos características, bueno, un poco con las que tiene el tono, un poco que nos diera esa experiencia en fútbol, tal vez una categoría superior o que hubiera estado en lugares, en equipos importantes. Y bueno, dentro de las opciones que hay, pues bueno, yo siempre un poco la decisión siempre la comparto, aparte con el míster, en este caso con Alberto, y decidimos que él era una posibilidad muy importante. Llevábamos tiempo viendo diferentes opciones y al final, pues bueno, dentro de las negociaciones que ha habido pudimos llegar a un acuerdo con él y al final, pues bueno, está aquí ya con nosotros. Yo, 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 os animo, os animo a que veáis los números del portero, pero es, son mediocres y no quiero ser, y no quiero ser, no quiero caer en el pesimismo, ¿no? Pero, entre los datos, no me refiero a la persona, me refiero a sus números como futbolista, entre mediocres y muy malos. Los números que tiene son pésimos. Yo os invito a que repaséis los números de ese muchacho, los datos de ese muchacho, y en fin, no, no me, no traen buenas esperanzas, o por lo menos a mí, no me transmite las mínimas garantías como para que esté aquí en el deportivo, ¿no? Pero, en fin, ellos sabrán lo que fichan, lo que traen, y en fin. Hola, Fernando, portería, digamos, cerrada, centro del campo. Por cierto, hablando de, como estamos hablando de portería, tenemos dos porteros. El tercer portero, bien podría ser un chaval del Fabril, para que fuera adquiriendo experiencia, en fin, y aprendiendo de los porteros que tenemos, ¿no? Ahorraríamos dinero, y ahorraríamos tiempo, ¿no? De tener que andar buscando y mirando, y total, para traer un portero con unos números, en fin, repito, unos números muy malos, malísimos, de medio, tirando muy malo, ¿no? En fin, cada uno, cada uno sabrá. Ahora, traemos, volvemos, yo creo que estamos volviendo a las andadas de traer pantilimones, y, en fin, y porterillos, porterillos así. Ya los que me conocéis a mí, un poco, ya sabéis que no me gusta tener una opinión anticipada, sin antes ver al jugador cómo se desempeña y tal, ¿no? Y el rendimiento que da, pero es que fiándome de los números que tiene, no me genera confianza, ¿no? Y tal, y estamos cortando la trayectoria a los chavales que están abajo del Fabril, ¿no? Bueno, cada uno sabrá lo que le conviene. Cerrado, más o menos. No descartes nada, no sé, al final estamos en mercado, quedan 15 días. Tengo pocos que contaros en el sentido de que, bueno, hay muchas cosas que está claro, que hay alguna situación que sí que tenemos más clara, pero cuando está el mercado abierto, bueno, no descartaría nada, ¿no? Hay prioridades, que duda cabe, que a lo mejor tenemos alguna situación que sí que queremos reforzar, pero no cerramos ninguna puerta. Recordabas ahora, bueno, que es un jugador con experiencia, en Fulhu también llega de un primera. ¿Es el perfil de este último tramo de mercado? Es decir, esperarlas, entre comillas, oportunidades. Sí, no, puede ser que aparezca alguien de esas características, pero no te voy a engañar que estamos mirando otras características también, ¿eh? Gente joven, que venga con fuerza e ilusión, que ya tenga un recorrido, bueno, que creamos que tiene un recorrido importante y que puede mejorarnos en alguna de las parcelas. Qué duda cabe que la experiencia es un plus y es una situación. Ahora mismo, en el momento de mercado que estamos, pues qué duda cabe que jugadores que puedan salir de algún equipo puede ser interesante para nosotros, pero cerrarme o decirte va a ser con estas características, creo que no debo hacerlo porque no es así, es todo mucho más abierto. Vamos sumando elementos, quedan varios, no caben todos. ¿Cómo está el tema de la operación salida, jugadores que pueden abandonar, no sé, el caso de Callarga o de Alcaina? Bueno, está claro que la situación de Berto ya es conocida, el resto, pues bueno, dependerá un poco de si hay llegadas, no hay llegadas. Lo que sí que tenemos claro es que no vamos a dar, por ejemplo, salidas a situaciones de jugadores que si no vienen refuerzos que creamos que pueden mejorar. Entonces, bueno, estos días lo iremos viendo. El único que verdaderamente sabe la situación y que es conocedor de que no continúa a ser a Callarga, el resto no está decidido, no está decidido nada. Cambio un poco de tercio, con lo que se va conformando de plantilla, con lo que tendrás en mente un medio apalabrado. ¿Cuál es el objetivo del Deportivo esta temporada? Bueno, muy, muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta, claras, concisas y directas, muy buena pregunta por parte del periodista. Cuando lo hacen bien, hay que felicitarlos, cuando lo hacen mal, pues también hay que decirlo, lógicamente, ¿no? Porque el deportivismo necesita información, necesita tener respuestas claras y no andar con misterios, con dudas. Muy buena pregunta por parte del periodista, llame a tu rullo, ¿no? Trabajar, partido a partido, humildad, compromiso, sabemos el escudo que representamos, lo que conlleva eso. Ya sabéis la igualdad que hay a estas alturas, los equipos a los que nos enfrentamos, posibilidades económicas de muchos de ellos. Nosotros no renunciamos a nada y tampoco nos podemos marcar un objetivo a estas alturas, ¿no? Es ir partido a partido, saber que cada día que salimos a jugar el Deportivo tiene que salir a ganar y eso es lo que debemos plasmar cada día en el campo y, por supuesto, en los entrenamientos en cada momento que estamos en navegando. Que no se puede marcar un objetivo. Esto lo está diciendo, esto lo está diciendo este hombre, Fernando Soriano, el director deportivo, ¿no? Del que se encarga de los fichajes y tal y bla, 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 ¿no? Que no tiene, no tiene un objetivo. Ay, 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 si yo llevo a ser presidente del Deportivo de la Coronel. Ay, 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 ay. ¿Cómo que, cómo que me puede, por favor, decir usted a mí comiendo, tomando una cerveza, ahí muy cerquita, de Riazor? ¿Me puede decir a mí, por favor, porque dice usted que el Deportivo no se marca ningún objetivo? ¿Qué mensaje le estamos dando a la afición? Esa afición que se deja en cada camiseta 85 pavos. ¿Qué mensaje le mandamos a esa afición que está siempre presente, que paga religiosamente su abono, que siempre religiosamente cada año bate récords? Que allá por el mundo adelante, que hay un deportivismo tan tremendo, tan maravilloso, tan sufrido, que les cuesta estar informados del Deportivo de la Coruña. Les cuesta ver un partido de fútbol del Deportivo de la Coruña, del equipo que tiene en sus raíces, desde sus ancestros que emigraron para allá para afuera. Y los que están aquí también. ¿Qué mensaje le estamos dando? El objetivo es ascender con todas las garantías y con dos narices, con confianza, con punto honor, con orgullo, con dignidad. Ese es el objetivo, carajo. Ese es el objetivo, carajo. El objetivo es comprometerse con la afición. Por un objetivo común. Por un objetivo común. La primera división. Yo gente así, yo gente así, yo gente así, en el Deportivo no la quiero. Yo quiero en el Deportivo gente comprometida, gente con ganas de ganar, gente con objetivos, gente que quiere, que quiere triunfar. Que quiere, que quiere, que tiene hambre de victoria, de alegría. De ver al Deportivo campeón. De ver al Deportivo ascender. De ver al Deportivo con un sentimiento común. La unión. Ay, 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 si yo llego a ser el presidente del Deportivo de La Coruña, no iba a quedar, no iba a quedar uno, no iba a quedar uno. Pero no, no porque yo quiera echarlos. Por lo que dicen. Por lo que hablan. Porque, según sale de la boca, ya fue pensado, lo que sale de la boca ya fue pensado anteriormente. Yo quiero gente comprometida. En fin. ¿Qué tal, Fernando? Primero, ¿cómo está Escudero? ¿Qué previsión tenéis? Creo que falta alguna prueba, no sé si ya se la han hecho o no. Y si eso os cambia las prioridades también, evidentemente, con lo que ha pasado. Sí, es cierto que nos ha trastocado un poco. Era una zona que, bueno, pensábamos o considerábamos que podía estar medio cerrada. Por supuesto, viendo también el mercado, ¿no? O sea, ya os lo comentaba antes, que si hay posibilidad de mejorarlo vamos a intentar siempre. Pero la situación de Escud, pues, ha complicado un poco esa zona. Es cierto que hoy le hacen una prueba que se va a decidir, creo que mañana o muy tarde del jueves, si necesita operación o no. Eso retrasa o no los plazos y, bueno, la decisión un poco vendrá también un poco por ahí, ¿no? Dependiendo del tiempo de baja que sea, pues tomaremos una decisión u otra. No te hagas el importante, hombre. No te hagas el oficinista. No te hagas el importante. No me gusta. Es que, de verdad, no me gustan estas mentalidades. No me gusta esta mentalidad perdedora. De, 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 no tengo objetivo de nada, no tengo, no tengo, no tengo, mi objetivo es ir a entrenar cada, cada, cada día allí a Begondo. Mi objetivo... Por eso el deportivo, por eso el deportivo está siempre en la mierda. Porque no hay gente ganadora, con mentalidad ganadora. No hay gente con mentalidad ganadora. Para aquí... Para mí no es un logro haber ascendido a la segunda división, porque nunca debimos haber bajado. Ni de primera. Para mí un logro es mantenerse en primera división. Y, en fin, y en función, y en función de, de, en fin, de, de, de como vayan los, los, los de arriba, pues poder intentar luchar por meternos en Europa. Mentalidad ganadora. Quiero y puedo. Y se hace el, el importante, ¿no? No me gusta, no me gusta ya este hombre. No me gusta. A mí estas mentalidades y, 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 y... Mirad los números del portero, hombre. Mirad los números del portero, hombre. Mirad los números del portero. Mirad los números del portero, hombre. Los chavales de la cantera, empujan al deportivo, a segunda división, y volvemos a traer a Pantilimones. Y luego lo escuchas hablar a este señor y, y es que me da, me da, me da vergüenza, es que me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Que no está decidido aún que vayáis a, a por otro lateral, depende de eso? Bueno, la idea es que, la idea es que sí, no te voy a engañar. La idea es que sí, pero bueno, el mercado es el que es, tampoco vamos a volvernos locos. Por supuesto, contamos con, con Llano. Vemos que Chimo puede jugar también ahí, incluso Pablo Martínez han desempeñado esa función. El otro día, incluso, vimos a, a Meya también en esa posición. Pero que duda cabe que la idea sería intentar reforzar. Es, después de la portería, que es la posición más específica que hay, la siguiente posición más complicada, tal vez sea el, el lateral izquierdo. Y es cierto que, que bueno, que para alcanzar un cierto nivel, muchas veces no es sencillo. Tienes que apostar y tenemos que tenerlo muy claro para, para realizar ese movimiento. Lo que tienes que tener es pasta, lo que tienes que tener es pasta, y un buen ojeador. Y hasta donde yo sé, fichas tú más mal que bien. Cuatro años en, en Primera Ref. Jugadores de medio campo. Problemas con el agente. De Valcarce, por dar un nombre. Traemos a Valcarce, traemos a Salva Sevillas, etc. Traemos a Callargas, traemos a Davos, a Davos, Davitos, Davetes. Y quien reflota al deportivo es la cantera. Y no, y, 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 y no sé, y es que ni se, ni se enteran, hombre. Ni se enteran, hombre. Tienes un deportivo potente. Pasta y un buen ojeador. Tienes Argentina, tienes Brasil, tienes Chile, tienes Uruguay. Tienes Brasil, ¿eh? Das una patada y salen, y salen 700 jugadores. Me atrevo a decir, infinitamente mejores de los que fichaste. Y por muchísimo menos dinero. Háblales de venir a la segunda división de la Liga de España. Pero infinitamente mejores. En fin. Y luego está el tema económico, que, bueno, límites agrarial, no os voy a contar. Ya lo hablaremos al final de mercado, pero no, no son situaciones a olvidarse de ellas. La habías, habíais hablado, habías hablado un poco del tema del delantero y el extremo. Ya sé que pueden pasar muchas cosas en el mercado, que aparecen opciones, pero el resto iría por ahí, ¿no? Sí, algo en el centro, a lo mejor también, no sabría especificarte, lo que os he dicho. Estando abierto el mercado, un poco lo que buscas es intentar complementar a la plantilla. Y darle mejores opciones al entrenador, que luego llegarán, podrán jugar, ¿no? Porque considero que los que tenemos son muy buenos, lo han demostrado, y muchas veces la mejora no es fácil. Pero simplemente mejorar la competitividad, mejorar el día a día, hace que todos los jugadores mejoren su rendimiento. Y ya solo con eso, pues bueno, buscamos también esas situaciones, es evidente. Usted no tiene que mejorar las opciones del entrenador. Es el entrenador quien tiene que darle a usted la información oportuna, necesaria y contundente de lo que quiere. Del equipo que quiere formar y armar. Y Diaket le tiene que transmitir a usted, necesito esto, esto, esto y esto, con estas características y comprometidos. Porque yo, y Diaket no se va a poner chinchetas en los pies para, en fin, para autoperjudicarse él, ¿no? Si es usted el que tiene que darle opciones a Diaket, vamos mal. Vamos mal. Será Diaket quien tiene que darle opciones a usted. Señor, señor Diaket, tal día téngame usted los jugadores que tiene, que necesita usted, con qué características, bla, 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 y yo me pondré a trabajar en ello. Quien arma el equipo es Diaket, no es usted. Usted está única y exclusivamente para fichar. ¿Qué opciones le tiene que dar a usted al entrenador? ¿Qué opciones? Las opciones se las tiene que dar a Diaket, repito, a usted. Hola, Fernando, Adrián Candel de la Cadena SER. No sé si en estas posiciones, o casi todas, va a ser un mercado, en el caso del Deport, de esperar al final, ¿no? De cómo están las cosas, de lo difícil, nunca se sabe, ¿no? Pero a priori parece que va a haber que esperar por esas piezas que a lo mejor se ponen un poco nerviosas, que no caben en primera. Yo ojalá tuviéramos la plantilla cerrada, que supiéramos que no podemos mejorar en estos 10 días de mercado lo que tenemos y estaría encantado. Pero bueno, estando el mercado abierto hay que estar muy pendientes. Es que incluso nos pueden quitar jugadores. Pensar que cuatro jornadas de primera división antes de final de mercado, o sea, pueden pasar tantas cosas. Pues bueno, hay que estar atentos, igual que estamos nosotros, estarán el resto de equipos pendientes de las situaciones que puedan surgir. Tanto de equipos por arriba, de jugadores que puedan ser interesantes para lo que buscamos, como de situaciones en el extranjero. Bueno, es lo que te puedo comentar. Por mi parte y por la parte del entrenador, contra antes tengas a los jugadores en disposición, muchísimo mejor. Eso es lo que intentamos. A veces no es sencillo. El nivel que tenemos en la plantilla es bastante alto. Y muchas veces no solo es el intentar mejorarlo deportivamente, que es, bueno, no se intenta. Pero sobre todo a nivel de grupo, unión, comportamiento, profesionalidad, humildad, trabajo, día a día. Muchas veces se habla de un fichaje, no, este ha sido un fracaso porque no ha jugado. Pues hay veces que desde nuestra parcela o desde la parcela de entrenador no valoramos muchas veces el rendimiento que ha tenido el campo, que por supuesto es un factor importante. Pero valoras el día a día, valoras el comportamiento, cuando está en el banquillo, cómo animan a sus compañeros. Una serie de cosas que desde fuera a lo mejor se perciben menos, pero que en nuestra parcela son súper importantes. El grupo funcionará o no funcionará. Si hay jugadores que sigan bien, si hay jugadores que cuando no juegan apoyan, si el ambiente es positivo, sí. Y ese tipo de cosas muchas veces no se tienen en cuenta y para nosotros es un valor muy, muy importante. Lo normal, lo normal, lo normal en cualquier persona, lo que tiene que primar en cualquier persona y en cualquier ámbito laboral, en este caso el fútbol, por lo menos es portarse bien y tener educación con los demás. Es lo mínimo, ¿no? Pero ya es por sentido común, no porque me lo impongan. Es por sentido común que yo tenga que respetar a las demás personas y más en el ambiente laboral, ¿no? Si yo trabajo con cuatro personas, lo normal es que yo y mis tres compañeros, o cuatro compañeros, o los que sean, pues haya una unión, haya una educación, un respeto común, para que todo fluya, para que todo, en fin, haya, en fin, exista armonía, ¿no? Eso es lo normal. Repito, por sentido común. Lo que impera es el rendimiento en el trabajo y lo que se mira primero en el ámbito laboral es el rendimiento del trabajo. Luego, si ese trabajador no se comporta, no respeta, pues se le abre un expediente disciplinario. Y si vuelve a reincidir, ya conoce usted la puerta, carretera y manta. Nada más, pero lo que primero impera es el rendimiento. Yo sí tengo un club de fútbol. Hombre, lo normal es que yo me fije en su rendimiento. Si jugó mucho, si no jugó tanto, cómo, cuántos goles metió, cuántas asistencias dio, cuántos goles de falta, si va bien por el juego aéreo, si defiende bien, si tiene regate, si tiene desborde, si tiene rapidez, si es lento. A mí qué me importa si el muchacho en su casa se comporta como una persona incivilizada. A mí lo que me interesa es que rinda en el campo y luego, fuera de horario laboral, que haga lo que le salga de las narices. Que lo hace, que no respeta el horario laboral, expediente disciplinario. ¿Qué problema hay? Pero este es el problema del deportivo, que valoran más otras cosas que lo verdaderamente importante. Por sentido común, repito, por sentido común, sentido común, una persona se tiene que comportar con las demás personas y tiene que tener y guardar el respeto a las personas para que haya un ambiente sano, en el orden mismo de la vida, y en el laboral también. se fijan en que se comporte bien si se acostó a las ocho de la tarde, si dice buenos días, si no dice buenos días. Esta es la mentalidad que tenemos en el deportivo, eso ya una cosa lleva a la otra. Yo me fijo, yo si soy este hombre, pues mira, yo me fijo si el jugador jugó tantos partidos, cuántas asistencias dio, si va bien por el juego aéreo, si tiene buenos números, en fin, todas esas cosas. Y nada más. ¿Qué me voy a andar yo preocupando? Si ese hombre se comporta bien, si es educado, si no es educado. Si es educado o no, yo ya lo veré y tomaré las medidas que tenga que tomar, en consecuencia para, en fin, para llamarle al orden, ¿no? Y si no se ajusta y no atiende al llamado al orden, carretera y manta, hay más jugadores. No tiene más ciencia, pero esta es la mentalidad. Esta es la mentalidad que tenemos. Voy a dar un ejemplo. Vinicius, entre comillas, Vinicius, es un jugadorazo como la copa de un pino. Se le va la cabeza. Se le va la cabeza. En fin, y le pasa lo que le pasa, ¿no? Que no voy yo ahora a inventar nada. Muchas veces se le va la cabeza, por motivos X, por lo que sea. Pero es un jugadorazo. No lo va a querer el Madrid. El Madrid se va a deshacer de él o no lo va a comprar porque el muchacho es un tiro al aire. No, al Madrid le importa el rendimiento. Luego ya pasará lo que tenga que pasar. Y ya le llamarán al orden y tal y cual, ¿no? Ay, 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 por eso, por eso, estamos, ¿dónde estamos? Por estas mentalidades. Por estas mentalidades, ¿no? Esa famosa piña, ¿no? Que decíamos. Te quería preguntar un poco porque al final el bloque con el que va a empezar el Depor es muy similar, ¿no? Al que acabó la Liga. Y esto seguramente vaya a cambiar. Tú lo sabes de aquí a que se cierre el mercado. ¿Llega con garantías? Es decir, ¿llega con fuerza el Depor a este inicio de campeonato con lo que hay ahora mismo? Sí, yo confío en que sí. No tengo dudas. El equipo ha demostrado madurez, ha demostrado sufrimiento cuando ha tenido que sufrir, ha demostrado valentía cuando ha tenido que ir a por los partidos. Jugadores con, muchos de ellos, con experiencia en nivel muy alto. Otros que van a debutar y que nos van a ver esa ilusión, esa alegría, esa, bueno, esa mezcla es un poco lo que tengo que el míster y yo, pues buscar ese equilibrio, ¿no? De buscar que, pues bueno, que no nos falte un poco de nada y que tengamos de todo y ahora mismo considero que el equipo está en condiciones de poder competir, por supuesto. Y un hombre que te quería preguntar por él también, el de Kevin, ¿cuál es un poco la idea que tenéis con él? Que compagine el Fabril, que si tiene que tirar la puerta que la tire, como en el caso de Meya, el año pasado, si se busca una salida en forma de cesión. Es un futbolista de los más llamativos, ¿no? Un poco de, que viene desde atrás y que este verano, pues oye, ha tenido sus minutos por parte del míster. Sí, sí, por supuesto. Ya he tenido muchas peticiones de otros clubes, no voy a engañaros, pero el rendimiento, la actitud, el comportamiento, el día a día de Kevin es increíble. El míster le tiene muchísima consideración. Es un jugador más, creo que acabe que tiene, pues bueno, en principio, esa ficha Fabril, puede competir con el Fabril si no va a disputar minutos con el primer equipo, pero no te lo puedo asegurar porque esto nunca se sabe, pero vamos, te aseguraría al 100% que va a estar con nosotros, dinámica primer equipo y ya lo que decide el entrenador, si juega en el primer equipo perfecto y si no, pues que duda cabe que necesita progresión. Tenemos que pensar que es su primer año senior y todos los jugadores necesitan un proceso. Pongamos entre comillas, mellas, no hay el proceso de mella o la progresión de mella ha sido muy rápida. Normalmente todo lleva su tiempo y por supuesto que lo vamos a tener y lo estamos viendo en el día a día. Ahí estoy en total y absolutamente de acuerdo con él, absolutamente, absolutamente de acuerdo con él en este particular, correcto, correcto, bajo mi entender, mi opinión es que está hablando de Kevin bien, las cosas son como son, las cosas son como son. Fernando, hablas de Kevin, un jugador por el que se han interesado varios clubes, ha ocurrido lo mismo en los casos de Chacón y de Ochoa, son dos futbolistas que tienen interés por parte de otros clubes en recibir los cedidos, no sé si el Deportivo está valorando en estos dos casos esa posibilidad. Sí, mira, el único que un poco se valora un poco más es de Martín, por la situación que hemos nombrado antes de Kevin, de posibilidad de minutos, de crecimiento, sí que estamos valorando esa opción de que pueda crecer en otro lugar donde en un momento determinado pensemos que puede ser beneficioso para el jugador y para el club, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Pues, si te deshaces de Martín Ochoa, sería un error, pero un error de una magnitud tremenda. Ese chaval le falta a ese nada para explotar. viene de una lesión en el pie, pero le falta esa cosa para explotar. En cuanto ese chaval, Martín Ochoa, juegue dos, tres partidos y vaya metiendo algún que otro gol, ese chaval me atrevería a decir que explota igual tanto o más que Mella o Jeremay. Le falta esa pizca que le dan de ponerlo desde el de titularidad y de que esté afortunado de cara al gol. Martincito es un depredador del área. Killer absoluto. Mirarle los números desde bien pequeñito. Mirar sus números. nada es casualidad. El chaval se lo trabajó. Además tiene hambre de fútbol. Tiene ganas de triunfar. Sale muy motivado. Y eso es lo que yo quiero en el deportivo. Hay que darle la confianza. Igual que Kevin, claro que sí, pero en fin. Lo de Kevin es senior y en fin. Y hay que darle ese tal. Pero lo de Martincito sería un error tremendo. Pero tremendo. Sería un error tremendo. Deshacerse de él o dejarlo cedido por ahí. Que juegue aquí. Vamos, tú juegas aquí, vas a triunfar aquí, porque puedes, porque lo vales y porque además nos da la gana de que lo hagas y a ti también te va a dar la gana. Porque además va sobrado, hombre. Confianza. Confianza. Le transmites confianza al jugador. Confían en mí porque el chaval pensará, confían en mí. Me van a poner y en fin. Les voy a demostrar que no se equivocaron y esa es la diferencia de uno que viene de otro lado que le importa tres pepinos todo y esa es la diferencia. Meya y Eremay, por ejemplo, tienen hambre de triunfar, tienen ganas de agradar, tienen ganas de salir en los diarios, tienen ganas de hacer una buena carrera. Y Eremay cumplió 2030. Esperemos saber ahora que Meya están ahí negociando, a ver si más pronto que tarde ya se firma de una puñetera vez ese acuerdo y queda mínimo, mínimo el mismo tiempo que Eremay Armando Maradona. Eremay. Yo quería preguntarte un poco por el proceso de inscripción de los futbolistas en la Liga. No sé si contáis que estén todos inscritos para el sábado, si puede haber algún tipo de susto. No, considero que sí. No los inscribo yo, pero considero que el último que falta por inscribir es el don y alguno más que falta, pero bueno, son trámites que si estuvierais dentro del proceso no son sencillos. Tienes que... Tú tienes que presentar una documentación, luego la Liga la tiene que revisar, luego la Liga la tiene que validar, después comprueba una serie y hasta que le dé a la Liga, da el ok, pues bueno, a lo mejor pasan uno, dos, tres, a veces una semana. Pero la idea es que, vamos, yo que tenga conocimiento a día de hoy van a estar todos inscritos, incluso el don que es un poco el que acaba de llegar, viene de una Liga extranjera y es un poco más lioso, pero no creo que haya problemas. En ese sentido, Fernando, por seguir hablando un poco del tope, no de cifras concretas, que eso no, pero está siendo más quebradero de cabeza de lo que tú a lo mejor pensabas, es más o menos como lo tenías pensado y si explica un poco pues lo que hablábamos antes, que el Depor vaya a debutar con prácticamente los mismos o con menos fichajes quizá a lo mejor de los que tú deseabas. Si lo del tope salarial influye mucho a la hora de cerrar operaciones. Sí, a ver, a día de hoy no influye, pero bueno, el ritmo que llevamos ya lo dijimos, yo creo que al final de temporada, que la revolución en el equipo a nivel de 20 jugadores nuevos no iba a existir, considerábamos que la plantilla era lo suficientemente competente para poder afrontar la segunda división con todas las garantías y bueno, pues hay situaciones en las que tienes que intentar por lo que he dicho antes, el darle un otro toque para intentar conseguir mejor rendimiento. El límite salarial que duda cabe que es un tema que en primera red no existe, no tienes que tenerlo en cuenta y aquí sí que lo tienes que tener en cuenta y mucho. Influye, sí, sí que influye porque en el sentido de que, por ejemplo, pero si ya lo hablaremos si queréis al final del mercado y hablamos un poquito más de detalle, pero por ejemplo en el límite salarial que vosotros veis cuando la liga, este equipo tiene 25, no penséis que son 25 para pagar a jugadores, ahí tienes que pagar, primero, tienes que pagar cantera, tienes que pagar Fabril, tienes que, en nuestro caso, femenino, cuando hablas de un jugador no solo hablas del salario del jugador, hablas del representante, hablas de seguros sociales, hablas de bonus, hablas de ficha, liga si tiene o no tiene ficha liga, eso el día que queráis, cuando terminemos, hablamos y os digo la cantidad de, bueno, de, de casillas que hay ahí que hay que ir rellenando y que complican un poco y que, bueno, que eso, pues que duda cabe que tiene un final, no es ilimitado, en primera red es cierto que, bueno, que te mueves con un poquito más de libertad, si te falta algo lo puedes mover de un lado a otro, oye, pues venga, recorto en campos y lo llevo al jugador o recorto aquí, aquí en la liga es diferente. Estaremos expectantes a lo del, a lo del límite salarial, yo sé más o menos, yo ya lo sé más o menos en qué consiste, ¿no? Te dan un dinero para, para cada, para fichajes, para, en fin, para instalaciones, todas esas cosas, te dan un dinero para, para que lo administres, para que no haya, para que no haya agujeros en cuestión de hacienda y todo eso, pero, pero sí, estaremos, estaremos muy expectantes, muy a la espera, a ver de qué, a ver qué cuenta él sobre, o qué es lo que entiende él sobre, sobre el límite, sobre el límite salarial, ¿no? Esas casillas del tope que me hablas, ¿tenéis la parte del CVC? O sea, ya habéis, os habéis adherido oficialmente todavía a CVC o todavía no os habéis adherido a CVC? No, no, no. O sea, tú no, el club no lo ha firmado por ahora, ¿no? No, no, no. Ah, vale, porque había, se había hablado de que sí, de que no, pero oficialmente no se había dado, no, pero no lo sabía Rafa, por eso le estoy preguntando. a él porque influye, bueno, a Sariano, porque influye en el tope salarial. Otro nombre propio. Además, te hipotecas durante 40 años. Si firman, si firman, yo lo dije, lo dije en su día, en un vídeo, en un vídeo de por ahí atrás, como firmen el CVC, van de culo y cuesta abajo. hipotecarse. Y luego estar a las órdenes y a los antojos de Tebas, que es lo más peligroso. Estar a las órdenes y a los antojos de un bulto sospechoso, como es Tebas. David Mella, el proceso de renovación cómo está, si está a puntito de caramelo. Proceso, esperemos que sea pronto, ya sabéis, el deseo que tiene, primero que tiene el jugador, así de claro lo digo, que tiene la afición y por supuesto que tiene el club, creemos que, vamos, va a pasos agigantados, rompiendo puertas, y quedo acá de que es un jugador que queremos tener aquí mucho tiempo. Y como antes te preguntaba por el CVC, ¿lo descartáis ya o no es tu ventanilla? ¿El qué? ¿Lo del CVC? Lo del CVC, lo de adherirse al CVC o no es tu ventanilla. Ni idea. Pero para este mercado ya no estás pudiendo contar con... Eso yo no estoy en... No es mi parcela, no sabría decirte si está cerca, si está lejos, cómo está esa situación de verdad. No lo sé. Este, este, ya por lo menos dice no es mi parcela. Allá que cada uno se apañe como pueda, ¿no? Porque este señor no está para, para... En fin, para hacer de pluriempleo, ¿no? En fin, a ver si creo que ya terminó. Terminó. Bueno, queridos deportivistas, este por lo menos echa balones fuera, ¿no? Ay, 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 ay. Muchísimas gracias, queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol y en especial a... a Edu... a Eduardo eh... HNRV por su membresía, por hacerse miembro del canal de Riazor 1906. Por cierto, es el primero. Espero, espero que seáis muchos los que os suméis a... a Eduardo, ¿no? Para haceros miembros del canal. Muchísimas... Muchísimas gracias, Eduardo, eh... deportivistas, amigos del mundo del fútbol, eh... me despido como siempre. Gracias por tanto, perdón, por tan poco, orden y talento y forza de por siempre, ¿eh? o... 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 Gracias.